no fui yo quien escogió servir a Dios. Yo nunca hubiera podido estar en un lugar tan santo como ese lugar en el que hoy se me permite ministrar al necesitado. Fue Él quien me escogió a mí. Es mi deleite ver cómo Dios me usa para levantar al caído, para restaurar y dar fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Ni el vituperio, ni la calumnia, nada ha podido detener el poder de Dios fluyendo en mí. Cuanto más perseguida, más bendecida. Mi victoria hoy tiene sabor a mí. El mover de Dios es lindo en la vida del creyente fiel, aunque a veces hay pruebas amargas, más al fin hay un sabor a miel. Yo nunca he visto un escogido sin respuestas, porque en todo Dios le muestra una solución. De las cenizas Él clama y Dios le atiende, le protege, le defiende, con sus manos poderosas. Usted es un escogido y su historia no acaba aquí. Usted puede estar llorando ahora, pero mañana usted va a sonreír. Dios te levanta de las cenizas y del polvo. Dios va a cumplir todo lo que Él te ha prometido. Y usted va a ver la mano de Dios exaltarle. Quien le vea a usted dirá que es sin duda un escogido. Dirán que para vencer has nacido tú. Y ya sabían por qué en ti veían la cara de un gran vencedor. Y que si Dios quiere actuar, nadie puede impedir. Entonces usted verá cumplir cada palabra que el ojín le habló. ¿Quién le vio pasar por prueba y no le ayudó? Cuando le vean bendecidos se arrepentirán. Estarás en el escenario y ellos en el público mirarán al gran Jesús brillando. Usted sabe que en su pensamiento usted va a decir, mi Dios sí vale la pena serte siempre fiel. La verdad es que mi prueba tiene un gusto amargo, pero mi victoria hoy tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel. Dios te levanta de las cenizas y del polvo. Dios va a cumplir todo lo que Él te ha prometido. Y usted va a ver la mano de Dios, exaltarle. Quien le vea a usted dirá, que sin duda un escogido. Las pruebas en vez de debilitarme, me han hecho más fuerte. Y en vez de provocar alejarme de Dios, me hacen confiar más en Él. Mi victoria tiene sabor a miel. Nadie puede impedir, entonces usted verá cumplir cada palabra que el ojín le habló. Quien le vio pasar por prueba y no le ayudó. Cuando le vean bendecido se arrepentirán. Estarás en el escenario y ellos en el público mirarán al gran Jesús brillando. Pero ven usted, Él sabe que en su pensamiento usted va a decir. Mi Dios, si vale la pena hacerte siempre fiel. La verdad es que mi prueba tiene un gusto amargo. Pero mi victoria hoy tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. La verdad es que mi huirá, es que mi victoria hoy tiene sabor a miel. Pero si usted tiene sabor a miel. Adiós. Esta es la vida, es la vida, es que mi victoria a miel. El agua no vale la pena hacer.